El día de hoy venimos aquí a los centros de Lector y desde luego apoyar a los niños que con capacidades diferentes, sus padres, hacen un esfuerzo enorme para que puedan tener una rehabilitación adecuada y sobre todo poder aspirar una vida mejor. Por ello, a nombre mío, a nombre de mi esposa, la presidenta del DIF Estatal, Mariana Zorrilla, de los presidentes municipales que me acompañan, que venimos hoy a comprometernos con el Teletón y desde luego a mandar el mensaje a los quintanarroenses de que apoyemos al Teletón porque apoyar al Teletón es apoyar a la niñez quintanarroense y apoyar a los niños de México.